Le he traído una presentación que habla mucho acerca de la costura. Quizás a usted no le gusta coser o no sabe coser, como a nosotros, ¿Verdad? Que no sabemos coser, pero a todos, a casi todos nos gusta vestir bien, ¿Verdad? Como que la vestimenta es algo que nos gusta a todos. A mí me encanta cómo Jesús nos enseña cada principio usando ejemplos tan curiosos para que nosotros aprendamos cómo vivir. Y hoy vamos a hablar de una comparación que Jesús hace con la costura y los vestidos. Así que ¿Están listos? Estamos. Estamos. Muy bien, pues vamos a comenzar con el puesto de costura. Y vamos a ir rápidamente a un verso que está en Mateo nueve treinta y seis. Escucha lo que Jesús dijo. Dijo, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo, imagínese el vestido nuevo, y le pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Aquí tenemos dos vestidos, mis hijos, estos son nuestros protagonistas de hoy. Tenemos un vestido que es nuevo, y tenemos un vestido que es totalmente viejo. Y el principio que Dios nos enseña es un principio bien sencillo. Dice, mis hijos, ¿Verdad que ustedes, ninguno de ustedes cortarían un vestido nuevo, precioso, para remendar uno viejo? ¿Verdad que ustedes no lo harían? No. Pues entonces Jesús dice, por dos razones. Primeramente, porque echaste a perder el nuevo. Ajá. Y número dos, porque no armoniza. No cae este vestido nuevo con aquel vestido viejo. Ajá. Y Jesús me está hablando de lo que representan esos dos vestidos. El viejo representa mi antigua manera de pensar, vivir, actuar, comportarme, y el vestido nuevo representa mi nueva vida en Cristo. Y Dios me está diciendo, Cristi, no puedes traer lo viejo. Ajá. A esta nueva vida ¿Verdad? Porque vas a dañar la nueva vida. Ajá. Y no cae. Y yo voy a dar un ejemplo. Vamos, vamos a irnos, vamos a, vamos a traer esto a nuestra, de hecho, venía hablando con algunas de las chicas de redes que hoy me acompañan. No sé si el viernes que viene te voy a sacar un ratito para contarles la experiencia que tuvimos esta semana en la cárcel de jóvenes. Y estábamos hablando de lo fácil que es traer nuestro vestido viejo a nuestro vestido nuevo. O sea, que aun cuando parezca algo tan ilógico, lo hacemos bien fácilmente. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, antes de tú entregarle tu vida a Cristo, quizás tú eras una persona bien postergadora. Eras vago. Ay, mejor yo lo hago mañana. ¿Verdad? En este nuevo estilo de vida, Dios tiene un propósito para ti. Hay proyectos para ti. Hay cosas que hacer. Hay cosas que las quiere hacer a través de ti. Pero tú quieres seguir siendo postergador. Y Dios dice, ese viejo hábito no me cuadra con esta nueva vida. En esta nueva vida, esta me la vas a dañar si me sigues trayendo aquel viejo hábito. Otra cosa sencilla. Muchos de nosotros somos bien determinados en la vida. Yo creo que aquí estamos tres compañeros que somos bien determinados. Sabemos lo que queremos, sabemos para dónde vamos. Y lo que hacemos, lo hacemos como con ese objetivo. Yo voy a estudiar esto por esto. Yo voy a hacer este proyecto por esto. Pero en la nueva vida en Cristo, tú te encuentras que tú no trabajas para ti, sino que trabajas para Dios. Y hemos tenido, yo no sé si a ustedes les ha pasado compañeros, pero yo me siento literalmente, yo lo veo de esta manera, que yo antes escribí mi vida. Unos planes más buenos. Y Dios me agarró el libro, me lo esbarató, metió cosas que no quería, ¿Verdad? Metió enfermedades, metió situaciones difíciles, para darme un libro brutal, con el que yo nunca había soñado. Porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Pero Dios me dice, me tienes que botar tu libreta. Porque ahora yo te tengo un plan nuevo. Entonces, si yo vengo con este viejo hábito de que la que manda mi vida soy yo, entonces no voy a buscar la dirección de Dios. Entonces me traigo ese viejo hábito, yo ahora tengo una vida en Dios, pero yo sigo haciendo mis planes. Yo tengo una vida en Dios, pero no busco dirección. Porque yo tengo una vida en Dios, pero este es mi hábito. Dios me dice, no me traigas ese canto viejo a tu vida nueva, porque me la vas a dañar, uno, y número dos, porque no machea. No, no es congruente. No cuadra, no cuadra. No cuadra. Entonces, esto es tan importante y este es el principio que Dios me quiere regalar hoy. Juan Fernan Cristi, en la nueva vida que yo les quiero dar, en este nuevo vestido. ¿Quién le gusta vestirse con vestido viejo todo el tiempo? ¿Verdad? Uno quiere un vestido nuevo. En este vestido nuevo que yo te doy, no me puedes seguir trayendo cantitos del viejo, porque me lo vas a dañar y no es compatible. Ahora bien, padre, pues ¿de qué se trata el nuevo vestido? Pues yo quisiera que nosotros vayamos a la palabra porque la Biblia es bien específica en cuanto a hábitos que yo tengo que soltar en este vestido nuevo. Y uno de ellos, y es el primero que quiero tocar, es, aunque ya di ejemplos de dos, es lo que tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos y nos comportamos. Por ejemplo, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, Santiago, capítulo 3, verso 9, 10 y 11, dice, con nuestra lengua podemos, es posible, bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, y también con ella insultamos a nuestros semejantes. ¿Qué Dios semejante que Dios hizo parecidos a él mismo? Hermanos, y hay un signo de exclamación. Esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga, agua dulce y agua salada. ¿Qué Dios me está diciendo aquí? Cristi, quizás en tu antigua manera de vivir, tú eras bien malhabladita. O quizás, Juan, en tu antigua manera de vivir, a ti te gusta maldecir. O quizás, Fernan, en tu antigua manera de vivir, tú despotricabas en Puerto Rico, eso es como que, como que sin pensar, y y contra todo el mundo, si Chachi venía con algo, tú le salías para atrás, y esa era nuestra antigua manera de vivir, quizás porque lo aprendimos en la casa, quizás porque lo aprendimos de malas amistades, quizás porque nosotros tenemos un carácter fuerte, pero Dios me está diciendo, ah, 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 yo conozco tu viejo walking closet. Estaba, tenía ropa de maldiciones, tenía ropa de malas palabras, tenía ropa de agredir a la gente, pero ahora yo te tengo un nuevo walking closet. Mis hijos, no me traigan la ropa vieja para acá. No me traigan la ropa vieja para acá. Te moví de clase. Ahora eres de los príncipes y sacerdotes de Jehová. Es otra cosa. Entonces, Dios me, Pablo me está, Dios me está diciendo en su palabra, aquí el problema es que a veces queremos con la misma boca mal, bendecir a Dios en el culto y después ir y maldecir a tu hijo, maldecir a tu padre, maldecir a tu esposo. Y dice, hermanos, esto no puede ser así. No me traigas el vestido viejo porque no cae con el vestido nuevo. No me traigas el vestido viejo porque me estás dañando lo que estoy haciendo contigo. Segunda cosa que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y me encanta porque el libro de Efesios, capítulo cuatro, verso veintidós, me vuelve a hablar de un vestido. Fíjate cómo Dios es tan congruente. Seguimos en la modista. Y yo quiero traer y quiero darle importancia al vestido, Juan, porque fíjate que Dios no me dice la vieja piel. Tú sabes que la piel uno no se la puede quitar, imagínate. Pero el vestido sí, tú te puedes cambiar de vestido. Y es importante porque lo que Dios me está diciendo es, Cristi, no es que tú eres así. No es que tú eres así. Hay gente que piensa que es que yo es que es que ya yo no puedo cambiar porque yo soy así. No, no es piel, es vestido. Te lo puedes quitar, puedes ponerte uno nuevo. Yo recuerdo una jovencita que me contó una vez bien triste, bien triste. Ella se había creído esta mentira de que de que no es vestido, es piel. Una vez bien triste me dice, Cristi, ya yo no puedo más. Yo crecí en un ambiente de bebida, de cigarrillos, de droga, iba a discotecas, bebía, y herida y lastimada, tú sabes, Cristi, que herida y lastimada. Yo llegué aquí, me decía, ¿verdad? Que había llegado a la a la congregación. Y yo empecé a integrarme con los jóvenes y se hicieron mi familia y yo aquí sentía que había sido sanada y que tantas cosas habían cambiado en mi vida. Sin embargo, un día estoy compartiendo con los jóvenes de la iglesia y está todo el mundo riendo. Si yo me estoy riendo con ellos y yo siento una voz que me habla y me dice, ¿qué tú haces aquí? Si tú no eres de aquí, tú eres de aquellos. Tú no eres de aquí. Y me lo dijo tan triste, Juan, porque ella lo creía de verdad. Ella me dijo, yo no pertenezco aquí. Y yo le digo, tú eres feliz aquí, soy feliz aquí. Estás feliz de lo que Dios ha hecho. Yo amo a Dios, pero yo no pertenezco aquí. Fíjate, Dios te está diciendo, no es que tú eres así, no es que tú perteneces a un sitio, es que esto es como el vestido, mis hijos. Tú puedes cambiar tu vestido viejo por un vestido nuevo. Tú puedes cambiar tu vida. Hay un vestido nuevo que Dios te ha dado. Quizás yo no puedo hacerlo sola. No me podía coser un vestido nuevo. No sé hacerlo, no sé vivir a la manera de Dios, pero Dios está conmigo para enseñarme. Pero me tengo que desprender, no puedo traer aquello para acá. Así que me gusta esta misericordia de Dios. Mis hijos, no es que tú eres así, no es que tú eres embustero. No. Tú podías mentir, pero en este nuevo estilo de vida te vas a aferrar a la verdad. No vas a traerme el vestido viejo para el nuevo. Entonces, Efesios capítulo cuatro, verso veintidós, nos habla de ciertos hábitos y yo quiero que en la mañana de hoy, ya sea por la tarde cuando tú regreses o en la mañana, verdad, si tienes tiempo. Yo quiero que tú te sientes con cada hábito que hay aquí. Yo solamente voy a mencionar tres para comenzar contigo. Maestra, al fin quiero comenzar contigo a dar los primeros pasitos, pero luego quiero que sigas tú auto evaluando tu vida porque son del vestido viejo. ¿Están listas? Ready. Efesios cuatro veintidós dice desháganse de su vieja naturaleza, pecaminosa, ¿Ves? Te puedes deshacer porque es algo que te puedes poner y quitar. Y de su antigua manera de vivir, que está corrompida con la sensualidad y con el engaño, ¿Verdad? Por eso esta chica estaba tan engañada. En cambio, dejen que el espíritu, y ese espíritu es el espíritu santo porque está con mayúsculas, les renueve los pensamientos y las actitudes. pónganse, ¿Ves? Que es un vestido, la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, esa es la primera. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, y vamos a la dos, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo. Vamos a esta las mentiras. Yo estaba conversando con las muchachas de camino lo fácil que es mentir. Y les estaba contando una experiencia que tuve con una joven, verdad, de forma anónima, que me decepcionó tanto porque en una experiencia que pudo haber dicho la verdad, decidió mentirme. Y yo le decía a las muchachas cómo esto hizo que yo, que ella perdiera tanta credibilidad para mí. Yo la puedo perdonar. No hay, no hay problema con eso. Ni que yo nunca hubiera mentido. O sea, yo la puedo perdonar. El punto es que perdió credibilidad. Si nosotros entendiéramos, ella está, yo la tenía acá arriba y al mentirme, ahora la tengo aquí porque me has decepcionado. Perdemos tanto cuando mentimos, mis hijos. Cuántas parejas no confían una en la otra porque esperaste a que te cogiera en lugar de confesarme. O sea, la verdad es que está algo tan importante. En los negocios, soy un vendedor y yo tenía el hábito, vamos a suponer, de que yo para venderte el carro, mentía. Y Dios me dice, ah, pero ahora tú tienes un nuevo vestido. Y este vestido es de la verdad. No, señor, yo lo sé. No, 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 yo sé que tus cosas se respetan. Bien religiosos nosotros. Pero yo este sigo, como tú sabes, este es mi estilo porque así es que yo vendo. Dios me dice, no me traigas ese vestido para machármelo con el nuevo porque me vas a dañar lo nuevo que yo quiero hacer en ti porque no es compatible que tú seas un hijo de la verdad, pero seas un embustero. Entonces, mentir no siempre es fácil. Vamos a las cosas más sencillas. No es fácil para una mujer que se fue de tienda después del trabajo y el marido le dice, ¿por qué te fuiste? Quizás tú dices, deja mejor decir que fui al colmado. ¿A que fui para la tienda? En el correo, mi amor. Ajá. Dios me dice, no me traigas ese hábito para acá. Deja el vestido viejo en lo viejo, quema esa casa. Tengo un vestido nuevo para mí. No me traigas este viejo hábito. Mis hijos y mentiras es muy fácil. De hecho, mentirnos a nosotros mismos. Yo le decía a las muchachas, si hay una oración que yo hago casi todos los días de mi vida, es, señor, que no me engañe a mí misma. Porque cargo con un corazón que es mentiroso. La Biblia dice más engañoso. O sea, no hay nada más engañoso que el corazón y nosotros cargamos con un corazón. Y a veces nosotros nos pasamos excusándonos la vida. No, pero es que yo dije esto porque esa persona me dijo esto. No, yo soy así con esta persona porque esta persona es así. Entonces, me autoengaño tanto. Y si hay una oración que yo tengo que tener es, Dios mío, que yo no me engañe a mí misma. Y Dios me dice, quiero que me dejes eso del viejo vestido. Esta palabra es para mí. Esta palabra es para ti, para ti, para ti. Los otros días yo me gozaba escuchando la sección que tenía Juan acerca del amor. Y tú fuiste bien enfático diciendo, soy yo quien tengo que aprender a amar. Eso es sabiduría cuando yo aprendo y no cuando yo enseño. Porque es que finalmente, ¿para qué enseñamos? Para que otros vivan una vida mejor. Pues entonces, ¿por qué no voy a aprender yo a vivir una vida mejor? ¿Sabes? Entonces, esto es para mí, esto es para cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. La segunda cosa que trae, ¿cuánto me falta? Es el enojo. Sí, me quedan cuatro minutos. Perfecto. La segunda cosa que me trae aquí es el enojo. Mis hijos, yo creo que si algo, todo el mundo, todo el mundo se enoja. Y Dios me está poniendo el walking closet, ¿ves? Me está diciendo, Cristi, estas son las cosas que tienes que empezar a sacar de tu vida. El primer vestidito es el de la mentira, para afuera. No me lo maché. El segundo es el del enojo. Todo el mundo se enoja. Pero ¿qué yo voy a hacer con eso? Fíjate que Dios dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Yo no sé si usted ha estado en una situación en la que usted siente que literalmente lo que a usted le está subiendo, como era que decía Juan Luis que era la virirubina. Sí, sí, sí. Y usted dice, estoy que ahora, o sea, que uno dice, esto es algo que realmente me molestó. O sea, no es como que, ah, no, no, esto es algo que. Que te hierve. Sí. Agua para chocolate, dice el boricua. Exacto. Y fíjate que no son muchas cosas las que nos ponen así. Pero Dios me dice, cuando algo te ponga así, tú no puedes dejar que eso te controle. Yo sé que antes te controlaba, que ese era tu viejo vestido, pero no me lo puedes traer al nuevo, no me lo puedes traer a la nueva manera de vivir. Señor, pero ahora yo en ti me enojo, si yo lo sé, mi amor, yo no te estoy diciendo que te quites el vestido del enojo, lo que te estoy diciendo es que te quites el vestido de que ese enojo te controlaba a ti. Exacto. Haz lo que tengas que hacer, métete conmigo cuántas veces yo he tenido que meterme en el carro y orar antes de continuar una conversación. La emoción humana del enojo la vamos a tener, lo que podemos evitar es que nos controle. Exacto. El vestidito de que de que serás tú, de que eres tú. Muy bien, así que de esta misma manera, yo quiero que ustedes vayan por todos los versículos hasta el treinta y uno y vayan evaluándose uno a uno. Y yo quiero terminar con este vestidito. Claro. Y este vestidito es el de la falta de perdón. Dice el verso treinta y dos, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de esto. Quizás usted es una persona que se le hace difícil perdonar. Ayer yo hablaba con los jóvenes ¿Verdad? De de este lugar de donde los tienen confinados. Este, y yo les decía, ¿Se les hace fácil perdonar? Y ellos, ha hecho a mí si no, ¿Verdad? Y yo les tengo una noticia, a nadie se nos hace fácil perdonar, a nadie, porque cuando tú amas y te han decepcionado, no es fácil, ¿Verdad? Porque uno dice, te di mi confianza, mi amistad, y me han decepcionado, y es difícil. Pero mis hijos, vayamos a la verdad, ¿Por qué tú tienes un nuevo vestido? Porque yo tengo un nuevo vestido. Porque nos perdonaron. Porque me perdonaron a mí. Así que, aunque no sea fácil perdonar a los demás, empezando por lo fundamental. Exacto. La única razón de por qué yo puedo tener un nuevo vestido, un nuevo propósito, y un nuevo destino, es porque ya Dios me perdonó a mí. Exactamente. Así que Dios me dice, ponte el mío, porque el tuyo te va a llenar de amargura, el tuyo te va a estancar, el tuyo te va a dejar solo, porque así es la falta de perdón. Así que, mis hijos, una vida mejor, se acabaron las remiendas, no traigamos más nuestros viejos hábitos a nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cómo fue que le puse? ¿Cómo fue que le puse? El cuarto, el puesto de costura. Una vida mejor. Ready.